Somos afiliados a la Cámara de Comercio, por medio de la cual hemos tenido grandes beneficios a través del programa Afiliados Primero, el cual ha contribuido de manera exitosa y de gran aporte a todo el desarrollo en temas de capacitación, en temas de actualizaciones, que nos han permitido poder potencializar todos nuestros procesos y además poder contribuir con el desarrollo de nuestra ciudad. Bueno, desde que conocimos el proyecto del programa Afiliados Primero, todo el tema de las charlas, todo el tema de las actualizaciones en materia fiscal, en materia de gestión humana, en materia de infraestructura, de tecnología, todo eso ha sido gran parte de nuestro proceso de capacitación y nos ha servido mucho para impulsar todos esos procesos y de pronto baches que tienen las organizaciones y que a través del conocimiento de esas grandes empresas afiliadas a la Cámara podemos nosotros como empresarios poder actualizarnos constantemente y poder seguir obviamente mejorando los procesos y mejorar la calidad de vida también de nuestros empleados. Invito a todos aquellos empresarios que aún no están afiliados a la Cámara para que se unan a este bonito proyecto que se llama Afiliados Primero.